Vamos Maggie despierta Tengo algo que decir Llegó septiembre y creo que me tengo que ir El curso ha empezado ya y mis libros no sé dónde están Oh Maggie no es el mejor final Sé que te respondes y que a mí me costará mucho más Me has destrozado pero yo te quiero igual Si el sol te da en la cara deja ver tu verdadera edad Pero esto nunca me ha importado, esa es la verdad Rompiste mi cama en dos y ahora tengo que decirte adiós Oh Maggie liberame por favor Sé que te respondes y que a mí me costará mucho más Estoy cansado pero aún te quiero igual Creo que volveré a clase otra vez O viviré tomando el sol con la herencia de papá O formaré una banda de rock Eso es lo que hago mejor Eso es lo que hago mejor Oh Maggie sé que no es el buen final Sé que te recompras y que a mí me costará mucho más Diste polvo pero aún te quiero igual Creo que me gustó mucho más Tengo que decirte adiós Me gustó mucho más Tengo que decirte adiós Tengo que decirte adiós Tengo que decirte adiós Maggi, te despierta, tengo que irme ya Me hiciste polvo, Maggi, pero yo te quiero igual Me hiciste polvo, Maggi, pero yo te quiero igual